La defensa de Begoña Gómez sigue tirando de argucias para pedir archivar la causa. De hecho, novedad, prácticamente de ayer al final de la tarde, es que la defensa de Begoña Gómez pide que se archive la causa, la investigación por parte del juez peinado, y el juez peinado, ¿qué le contesta? Que, ojo, que tiene que presentarse a la declaración de Juan Carlos Barrabés el próximo 15 de julio, porque de no hacerlo, entonces estaría sujeta a una orden de detención. ¿Cómo se estira la cuerda entre el juez peinado y la defensa de Begoña Gómez? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a analizar las dos noticias y después trataremos de explicar qué es lo que puede pasar, pero sobre todo desde un punto de vista de proyección, de anticipación, del comportamiento de acuerdo con las idiosincrasias que hemos ido aprendiendo de cada una de las partes, trataremos de hacer un puente al futuro para ver qué es lo que puede pasar en los próximos días. Esto promete, así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ayer a última hora prácticamente la cadena SER lanzó una noticia, una noticia que siendo la cadena SER debemos de tomar con las pinzas para valorar hasta qué punto puede ser una noticia interesada, con el fin de seguir alimentando esa maquinaria del fango del entorno del presidente del gobierno, con el fin de seguir manteniendo ese relato de que no hay nada contra Begoña Gómez. De hecho, lo vemos en cómo está redactada la noticia, que la noticia está prácticamente estructurada con el fin de seguir manteniendo ese relato, dando toda una serie de cuñas y repitiendo una y otra vez ese mantra de que, bueno, ese informe preliminar de la UCO, que nunca ha sido concluyente, se siguen aferrando en ese informe como para decir que no hay nada. Vamos a leer la noticia, vamos a ver cuál es la línea de la defensa, que básicamente es tirar de artimañas, de argucias, buscando entre líneas el fallo de forma en la redacción de los autos del juez peinado, con el fin de pedir que se archive la causa. Básicamente, esta es la línea. Y vamos a ver en la noticia si podemos extraer algún indicio de que la defensa ha dado con alguna fisura en el comportamiento del juez peinado, con el fin de que realmente esa petición de que se archive la causa pueda ser atendida. Y después veremos cómo le contesta, por otra vía, el juez peinado, que, bueno, no tiene desperdicio. La amenaza es de detención como no aparezca el día 15 de julio para hacer actos de presencia en la declaración de Juan Carlos Barrabés. ¿Por qué Begoña tiene que estar en esa declaración? ¿Por qué es tan importante que esté? Vamos a verlo todo parte por parte. Aquí tenemos la noticia. Begoña Gómez reclama a la audiencia de Madrid que se archive la investigación universal, la llama universal, sobre sus actividades profesionales. ¿Por qué universal? Porque está la investigación de la Fiscalía Europea, que por parte de la defensa está más o menos controlada, porque el fiscal de esa investigación es un fiscal nombrado directamente por el Fiscal General del Estado, que se afina al entorno del clan Sánchez. Por tanto, no hay problema. Vamos a... Pero, claro, hay otra investigación, que es la investigación, digamos, universal. Como decir, la investigación genérica, una investigación que no queda claro qué es lo que está investigando, que es de la postura que está manifestando la defensa. Y vamos a leer la noticia para tener prueba de ello. La defensa de la mujer del presidente del gobierno recurre en apelación la decisión del juez peinado de investigarla sobre sus actividades desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, con la excepción de los contratos que ha asumido la Fiscalía Europea. Aquí, lo que dice el país, básicamente lo que dice la SER, perdón, es que... Bueno, una cosa es lo que tiene la Fiscalía Europea, que vale, lo dejamos pasar, pero ¿qué es esto de investigar todos los hechos ocurridos desde que mi marido es presidente? Acuérdate que en otro vídeo te había dicho que ahí había una fisura en ese argumento, que podía ser tergiversada, en el sentido de que la defensa podría argumentar de que hay como una intención prospectiva por parte del juez, como un sesgo, ¿no? Como que se está investigando a Begoña Gómez porque su marido es el presidente del gobierno. Que en parte es evidente, porque no estaría ese tráfico de influencias si el marido no se dedicase a, básicamente, dar subvenciones y firmar y consentir una serie de subvenciones a empresas con las que Begoña Gómez tiene negocios y ha pedido incluso carta de recomendación para esas subvenciones. Ha escrito, mejor dicho, y ha firmado carta de recomendación para esas subvenciones. Es natural eso, pero aún así, la defensa quiere tergiversarlo para volverlo a su favor. Vamos a seguir leyendo. Begoña Gómez ha recurrido en apelación para que la Audiencia de Madrid archive la investigación universal, entre comillas, abierta contra ella por actividad de profesionales. Fíjate, por actividad de profesionales. ¿Por qué dice esto la SER? Porque quiere transmitir la idea que simplemente por trabajar Begoña Gómez está siendo investigada, cosa que no es así. Es por las actividades que ha realizado y que están en conflicto de interés con la función de su marido. Pero la SER quiere transmitir esa idea de que hay unos jueces machistas y patriarcales, que lo que pretenden es que Begoña Gómez no pueda trabajar, no pueda desempeñar labores profesionales. Hay un sesgo importante en cómo es presentada la noticia aquí. Causa abierta después de que el pseudo sindicato Manolimpias, fíjate, pseudo sindicato, fíjate como la SER utiliza terminología descalificativa dentro, inyectándola dentro de la noticia, camuflándola para vehicular, para, digamos, transmitir una sensación de que detrás hay como una serie de pseudos, ¿no? Por tanto, una serie de impostores, ¿no? Pseudosindicatos Manolimpias presentada, presentada una denuncia de siete páginas y fíjate cómo añade información sesgada, con ocho titulares de prensa, coma alguno falso, ¿no? Fíjate cómo se centra en tres líneas la noticia de la SER en algo que presenta una información muy concreta con el fin de mantener una orientación muy clara sobre los hechos, ¿no? Que claramente es una orientación de querer desautorizar las fuentes de esa denuncia. Se trata de una denuncia, y fíjate, todo este párrafo es puro interés político por parte de la SER, se trata de una denuncia que desmontó el informe de la Guardia Civil, un informe preliminar, que encargó el propio juez, fíjate, desmintió. El informe simplemente presenta informaciones, pero el informe no es concluyente, era un informe preliminar, pero esto no lo dice porque no interesa. A ese informe hay que sumar la decisión de la sala de apelación madrileña, que estimó parcialmente un recurso del fiscal, señalando que de los tres bloques de la denuncia, de los ultras de Manolimpia, fíjate cómo Manolimpia es un pseudosindicato y es ultra, que es decir, todo el descalificativo es posible para desautorizar la acusación. Lo único investigable eran los contratos que Red.es adjudicó al compañero de máster de Gómez, Juan Carlos Barrabés, que pasaran a manos de la Fiscalía Europea porque se pagaron con fondos Next Generation. Aquí ya sabemos por qué no llegaron los fondos Next Generation al ciudadano, porque hubo un caudal, digamos un caudal preferente para regar a personas afines al gobierno. Es tremendo esto, ¿vale? Pero fíjate cómo aquí dice la Fiscalía señalando que de los tres bloques de la denuncia de los ultras, lo único investigable, ¿no? Por lo tanto, fíjate cómo se utiliza la Fiscalía, que está funcionando casi de parte, que podría, se podría intuir que podría estar funcionando de parte, simplemente para que prospere la parte, digamos, de, que es competencia de la Fiscalía Europea. Seguimos aquí leyendo. La defensa de Begoña Gómez dice en su recurso que desde que entró en escena la Fiscalía Europea ha preguntado hasta en cuatro ocasiones por qué sigue imputada en el juzgado de Juan Carlos Peinado y la respuesta ha sido que se investigan, entre comillas, todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es el presidente del gobierno de España y que se contiene la denuncia inicial con la excepción de los contratos que ha asumido la Fiscalía Europea. Con esta presentación de la información, ¿qué pretende la SER y qué pretende la defensa? Pretende decir que, básicamente, la acusación, lo que está investigando es nada, es nada, porque no es capaz de especificar qué comportamientos y qué conductas, cuáles son esas conductas y cuáles son esos comportamientos. Es decir, cuando la defensa tira de argucia de que le está preguntando al juez es que le diga a qué comportamientos se está refiriendo, a qué conductas se está refiriendo de todas esas conductas. Quiero decir, le está investigando hasta incluso si ha sido correcta la forma en la que ha ido al baño desde que su marido es presidente del gobierno. Te estoy haciendo esa pregunta para que entiendas un poquito, entres en la mente de la defensa de cómo pretende presentar esta cuestión como algo universal, algo genérico, pero que no aterriza en ninguna conducta, no aterriza en ningún comportamiento por el que la defensa pueda estudiar realmente una defensa. Aquí la defensa lo que está pidiendo al juez es, en reiteradas ocasiones, hasta cuatro, es dígame usted cuáles de los comportamientos realmente está investigando, porque decirme todos es meterme en indefensión, es hacerme sospechar de que cualquier comportamiento podría ser susceptible de delito, incluso el de ir al baño o no. Entonces necesitamos que el juez aclare mejor de qué comportamiento se trata, de qué conducta se trata para podernos defender, porque si no, no podríamos defendernos. Esto es como la defensa está presentando precisamente la línea de defensa con el fin de archivar la causa. Entonces dice, como nosotros le hemos pedido hasta en cuatro ocasiones al juez que nos diga cuáles son esos comportamientos, el juez lo único que dice que son todos, y nosotros al considerar que son todos no podemos establecer una línea de defensa clara, porque analizar todos los comportamientos es prácticamente imposible, por tanto no podemos defendernos. Por tanto, Begoña Gómez está en indefensión. Este es el razonamiento, el hilo, digamos, racional, lógico, que va a seguir la defensa para pedir que se archive la causa. Seguimos leyendo. Sin embargo, el escrito señala que eso es un ejemplo práctico de lo que la doctrina ha venido en llamar una investigación prospectiva, que está absolutamente proscrita en un sistema procesal democrático. Añade que esta parte estima que el juzgado está yendo más allá de los límites de la investigación, tal como ésta fue configurada por la Audiencia de Madrid, sin que se haya aportado elemento probatorio alguno que pueda servir para iniciar la investigación en los ámbitos en los que lo lleva a cabo el juzgado en este momento. Básicamente, esto lo que viene a decir es confirmar lo que te acabo de comentar. Básicamente, que la defensa está diciendo que Begoña no se puede defender porque el juez no está aclarando qué comportamiento tiene que estar investigando, cuáles de todos esos comportamientos. Sin embargo, claro, esta es una pelea conceptual, porque es precisamente por esa razón que el juez está investigando. El juez necesita aclarar de todos los comportamientos si hay realmente indicio de delito. Es decir, de alguna manera, la defensa lo que está haciendo es pedirle al juez que adelante una sentencia. Cuando, sin embargo, esos comportamientos que el juez está investigando son solamente posteriores, serán posteriores a haber escuchado Begoña Gómez. Pero claro, si son posteriores a haber escuchado Begoña Gómez, estaríamos entonces posiblemente en el campo, según la defensa, de la investigación prospectiva. Porque la defensa va a decir, oiga usted, está pidiendo que mi defendida, mi cliente, hable delante de usted para que usted valore si hay delito o no. Esto me lo tiene que decir antes. Me está acusando de algo, pero ¿cuáles son esos comportamientos? ¿Y cuál ha sido la respuesta del juez a todo esto? Pues la vemos en Vos Populi. Es una investigación de, básicamente, redoblar la apuesta. Es decirle a Begoña Gómez que, ojo, que la investigación sigue abierta, que el 15 declara Barrabés y tiene que declarar en presencia de Begoña Gómez. Está establecido así, ante el riesgo de que Juan Carlos Barrabés en algún momento fallezca y no se pueda recuperar y contrastar la información. Mira lo que dice la noticia. El juez avisa a Begoña Gómez que debe asistir a la declaración de Barrabés bajo apercibimiento de detención. Peinado, emplaza a la empresaria para que esté presente la declaración de Barrabés, mientras que Justitia Europa solicita al juzgado que compruebe si el empresario continúa hospitalizado. El juez que investiga a Begoña Gómez, por la comisión de dos presuntos delitos, ha ordenado a la empresaria que acuda de manera presencial al juzgado el próximo 15 de julio, día que tiene previsto tomar declaración como testigo a su socio, Juan Carlos Barrabés. El instructor determinó que, en caso de no acudir, puede dictar una orden de detención contra ella. Así se desprende de una cédula de citación a la que ha tenido acceso Vox Populi y que el juez peinado dictó antes de la comparecencia de Begoña Gómez el pasado viernes en el juzgado. Es decir, que eso no es posterior, sino que es previo. En dicho documento, que firmó la propia empresaria, se determina que tiene el deber de comparecer. Esta vez sí que lo firmó la propia Begoña Gómez. No lo recibió ni el abogado ni la responsable de seguridad de la Moncloa. Asistida de su defensa letrada, cargo que ejerce el exministro socialista y exfiscal Antonio Camacho. Le apercibo que tiene la obligación de comparecer y que, de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en una orden de detención. Reza la cédula. El documento lo redactó la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de peinado y aparece firmado por Begoña Gómez. ¿Cómo ocurrió todo esto? Dos inspectores de la Policía Nacional se personaron el pasado 20 de junio a la sede de la Moncloa, lugar donde reside con su marido, el presidente del gobierno, para recoger el documento judicial firmado. Los agentes explicaron en un oficio que lo recibieron en un sobre cerrado y que un día antes se lo había aportado el juzgado a la jefa de seguridad de Moncloa. ¿Ves lo que te había comentado? Se da la circunstancia de que la jefa de seguridad de Moncloa ya declaró en este procedimiento como testigo. María Marcos Salvador compareció ese 19 de junio para dar cuenta de su actuación a tenor de la citación de Begoña Gómez para declarar como imputada el pasado 5 de julio. Así pues, tras comparecer ante el juez, recogió la citación y se la dio a la empresaria, siendo que un día después se la entregaron en mano a los dos agentes policiales. De esta forma, de mantenerse el testifical de Barraés, Begoña Gómez tendrá que desfilar dos veces la próxima semana por los juzgados de Plaza de Castilla. La primera de ellas será el 15 de julio para presenciar el testifical por videoconferencia de su socio. Y la segunda, el viernes 19, para ser interrogada por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El titular del juzgado de instrucción número 41 le citó para la próxima semana, después de que el pasado viernes Begoña Gómez alegara que no ha tenido acceso a todos los documentos de procedimiento y que, por tanto, no se sabe de qué se la acusa. Creo que lo correcto es decir se la acusa. Para evitar una posible indefensión, el juez suspendió la cita y le emplazó a volver dos semanas después. Prueba preconstituida. Sin embargo, tendrá que acudir previamente para presenciar la declaración de Carlos Barraés. Se trata de una testifical determinante para el juez, puesto que el empresario se adjudicó dos contratos de Red.es que vinieron recomendados por cartas de apoyo a Begoña Gómez. Dichas licitaciones públicas han pasado a manos de la Fiscalía Europea, órgano competente para investigar estos hechos, puesto que los contratos se costearon con fondos comunitarios. Ahora bien, la causa que mantiene Viva Penado también tiene en el foco otras adjudicaciones, a barra vez de órganos públicos como el Consejo Superior de Deporte o el Ayuntamiento de Madrid. De ahí que para el juez su testimonio sobre estos contratos y sus vínculos con Begoña Gómez sea clave. Fíjate, aquí están claros cuáles son los hechos, no es lo que dice la defensa, oiga, dígame cuáles son esos comportamientos. Los comportamientos están claros, aquí lo pone. Fíjate, lo dice. Dos otras adjudicaciones a barra vez de órganos públicos como el Consejo Superior de Deporte o el Ayuntamiento de Madrid. Y, básicamente, estos son los hechos. Por eso, que por mucho que la defensa trate de hacerse, digamos, la que no se da por enterada, básicamente lo que está haciendo es construir un relato para manipular la opinión pública. Porque aquí no se habla de todos los hechos de manera genérica, sino que esos hechos están especificados precisamente dentro del auto del juez, y la defensa tiene, claro, acceso a esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que no le interesa hacer públicos estos hechos, lo mantiene ocultos, y lo que pretende es usar las mismas palabras del juez todos los hechos, desde que su marido es presidente, para tergiversarlo y así hacer palanca en esa frase que quizás sea mal redactada y puede dar lugar a malos entendidos, ¿no? Básicamente es una argucia basada en una, no digo en un fallo de forma, pero sí que en una, digamos, en una fisura dentro de lo que es la declaración del auto del juez, ¿no? El auto, la orden de citación, no sé cómo se llame de manera jurídica, ¿no? Vamos a seguir leyendo. De hecho, la testifical de Barrabés fue la primera que acordó penado, pero la tuvo que retrasar por motivo de salud del testigo. El empresario aragonés alegó que estaba ingresando al hospital 12 de octubre, e incluso se requirió una pericial en la que se declinaba que estuviera en condiciones de declarar. Penado se abrió a modificar la fecha, pero no a renunciar a esta diligencia, más bien al contrato. Más bien, al contrario, acordó que se le tomase declaración con carácter de prueba preconstituida. Y al ser prueba preconstituida, razón por la cual, tiene que comparecer también Begoña Gómez en su declaración. El paradero de socio de Begoña Gómez. El juez que argumentó que no existía un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo, obligó a Begoña Gómez a estar presente en la declaración y a acudir con su letrado. Días después, se produjo la cédula de citación que ella misma firmó en Moncloa. El hecho de acordar la declaración de Barrabés como prueba preconstituida determina que se practica para su reproducción en el acto del juicio oral en caso de que, por motivos de salud, no pudiera ratificarla. La presencia de la fiscalía o de la defensa letrada de Begoña Gómez se produce precisamente para evitar la indefensión de la investigada. Es decir, Begoña Gómez tiene que estar ahí porque es una prueba preconstituida y para evitar la indefensión es importante que esté presente. En ese sentido, Justicia Europa acaba de solicitar al juzgado que se oficie a la policía para que compruebe si el empresario sigue hospitalizado debido a la enfermedad que parece. La asociación que litiga como acusación popular por el procedimiento ampara su petición en que el profesional médico que declaró ante el juez en relación al estado de salud de Barrabés dijo que el tratamiento duraría tres semanas por lo que habría vencido hace ahora un mes. Fíjate que aquí Vox Populi mucho más objetivo que la ser a la hora de presentar la noticia cuando habla de Justicia Europa. Esta asociación, ni tildándola de ultraderechista ni de pseudo sindicato o pseudo organización ni nada. Esta es, digamos, la situación actual a tenor de los hechos hasta fecha 9 de julio que es lo que creo que puede ocurrir. Básicamente, que haciendo palanca en esta argucia a lo mejor incluso se esfuerce a que Begoña Gómez sea detenida con el fin de generar un revuelo en la opinión pública y generar, digamos, un plebiscito. Es posible, al igual que hizo Pedro Sánchez con esas cartas, ¿no? Buscando que la gente saliera a la calle para manifestarse hasta que punto Pedro Sánchez es capaz de utilizar a su mujer como peón y hacerle pasar por el mal trago de ser detenida con el fin de que la gente se vaya a manifestar en la calle. Lo veo difícil porque es un mes difícil. Es julio y la gente a las 12 de la mañana no quiere estar en la calle a manifestarse. Si esta es la estrategia que persigue Pedro Sánchez creo que le va a salir el tiro por la culata. Lo más normal es que Begoña Gómez o bien comparezca en la declaración de Juan Carlos Barrabés o bien argumente alguna causa de fuerza mayor inventándosela buscándose alguna argucia pero básicamente está clara que la intención de la defensa de Begoña Gómez es de estirar el chicle al máximo con el fin de generar una tensión social y hacer parecer que el juez está forzando demasiado la máquina porque no hay nada, ¿no? Esto es lo que yo me temo y veremos qué se va a inventar yo creo que de aquí al 15 quedan seis días y todavía bueno, dos sábado y domingo prácticamente no son hábiles pero creo que todavía queda tiempo quedan horas para que la defensa nos sorprenda con alguna salida con alguna cuestión que al final trate de dar un giro para que Begoña Gómez no comparezca el día 15 o al menos no preste declaración el día 19 estoy convencido que esa va a ser la línea ese va a ser el intento vamos a ver qué es lo que se van a inventar y tú ¿qué crees que se van a inventar? cuéntamelo en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de siempre utilizar la psicología para leer entre líneas qué es lo que puede pasar cuáles son las intenciones de las personas prever incluso su comportamiento bueno y ¿por qué no? a veces incluso utilizar este tipo de situaciones para bajarlas a nuestro contexto y valorar hasta qué punto nos ha pasado nos han pasado cosas parecidas y cómo podemos hacer para sortearlas cuando la vivimos en nuestra propia carne con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!